Bueno, este es un caso con muchísima gente imputada, prácticamente 20. Eso significa, póngale que dos abogados a cada gente, muchas personas, y toda la documentación será conocida, no hay manera de que alguien evite eso. Evidentemente, unos irán más lentos que otros, hay circunstancias en las que usted tiene una nota de prensa y tiene dos periodistas y uno ve la noticia y otro no la ve, eso pasa, pero de que haya acceso e interés público es indudable por tratarse de un caso de esta naturaleza. Nosotros hemos accedido a un documento, algunos medios recogen parte de esas declaraciones que están contenidas en el acta de allanamiento, en una de las actas de allanamiento, y que lo voy a presentar a ustedes de manera rápida, situándoles algunos momentos específicos. Quiero irme a la columna donde están, en la página número 1, todos los imputados, los nombres de los imputados, para decírselos completo. Voy a decir todos los nombres de los imputados, comenzando por, bueno, párrafo 1, el segundo de esa acusación, ahí vamos a ver los nombres en su totalidad, que no necesariamente son los que tenía el Ministerio Público en su nota, más abajo, en el párrafo grande, dice, el Ministerio Público, en el siguiente, siga, siga, no se preocupe, siga, ese, ahí está, no, ahí en ese, ahí están los nombres. La investigación es en contra, Ángel Donal, Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jesús Camaño, Luis Miguel Pizirilo Mascabe, Claudio Silver Peña Peña, Aldo Antonio Gervasi Fernández, Princesa Alexandra García Medina, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Andrés Guerrero, Ángel Loco Armella, Germán Fernando Mateo Andújar, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete, Ramón David Hernández, Yajair Abrito Encarnación, Marcial Reyes, Annalinda Fernández de Paola, Emir José Fernández de Paola, Rafael Permenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía, Ávila y Víctor Manuel Encarnación Montero. Entonces, estas son las personas que están imputadas, dice que en el año 2019, antes de las elecciones primarias del PRD, el entonces presidente de la República, Danilo Medina, convocó, en lo que ya habíamos referido, que ha sido como el titular de portada, que le da luz verde para que busquen dinero para la campaña interna y posteriormente para las campañas nacionales. Seguimos en la segunda página porque habla de una reunión que fue coordinada por Francisco Pagán, la reunión coordinada en Francisco Pagán con el Ministerio de Hacienda, el investigado Donald Guerrero, este último le dice a Bolívar Ventura, que fue la persona escogida como empresario, que prestaba servicios, era un contratista del Estado, le piden que él, como hay deuda con él, que le van a pagar la deuda, pero que parte del dinero él tiene que devolverlo para la campaña y que le van a dar pagos por obras que él no hizo para que dé ese dinero también, de modo que él acepta y dice que los fondos que le pedían inicialmente eran 200 millones y terminó entregando 527 millones de pesos. Dice que le solicitaron, entre otros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, le solicitaron millones de pesos a Bolívar Ventura, que hoy es un testigo del Ministerio Público. Entonces, imagínense ustedes, tienen ese testigo que además dicen que tienen otras evidencias, pues si es solo testimonial, es la palabra de uno contra el otro. Y entonces dice, dijo que no era posible mover toda esa cantidad en efectivo por la ley de lavado de activos y entonces ahí entran en contacto con Simón Lizardo, que aunque fue interrogado, no aparece en este expediente como imputado, fue un exdirector del Banco de Reservas. Dice que él delegó la asistencia en el Contralor de esa entidad, el señor Andrés Guerrero, que ahora figura entre los imputados y que ahí empezó todo un proceso de manejar dinero en efectivo en grandes volúmenes. Dice que la propuesta Bolívar Ventura fue recibir el pago de aproximadamente 30 obras que había construido desde la OISOE para justificar pagarla a través de acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales, aunque en realidad se mostraban falsedades de contenido. Es evidente que aquí dice, hay una clara coalición de funcionarios para distraer fondos millonarios en una mega operación de lavado de activos materializada además a través de una asociación de malhechores, dice el Ministerio Público. En la siguiente página siguen los datos. Básicamente dicen que transferencias electrónicas, estas sumas en efectivo fueron llevadas a las instalaciones de la OISOE y entregadas a Francisco Pagán, que ahora es testigo del Ministerio Público. Le fueron ejecutadas dos veces por la suma, primero de 50 millones de pesos, posteriormente otros 50 millones de pesos, y que Francisco Pagán coge ese dinero, 50 millones y 50 millones, y lo entrega a Donald Guerrero en su despacho del Ministerio de Hacienda. Le entrega la suma de 50 millones en efectivo y posteriormente le entrega la restante de 50 millones de pesos. Al investigado José Ramón Peralta en el Palacio Nacional, o sea que una parte lo entrega en Hacienda y otra parte lo entrega en el Palacio Nacional, 50 y 50. Pagán, que dice que fue el que hizo entrega de ese dinero, es hoy testigo de la acusación, ustedes recordarán, que estaba en el caso Pulpo. Luego de haberse entregado los 100 millones de pesos en la forma en que fue probado la presente investigación, el ingeniero Francisco Pagán le manifestó al ingeniero Bolívar Ventura que las sumas restantes serían entregadas directamente al investigado Donald Guerrero, quien dispuso, dice la acusación del Ministerio Público, cómo se harían las entregas. Posterior a los pagos en efectivo, Francisco Pagán le informó a Bolívar Ventura que sería contactado para ejecutar las entregas, inmediatamente iba recibiendo los pagos de lo debido por OISOE, en este sentido recibió un mensaje del investigado Andrés Guerrero, que en ese momento era contralor del Banco de Reservas, para coordinar el canje de cheques y entrega del dinero ahora en un banco, en la sucursal José Contreras, esquina Jiménez Moya, la policía en el Distrito Nacional. Perdón. Dice que se hablaba sin mayor problema de que ese dinero era para Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, que los 527 millones de pesos fueron recibidos a través de quienes dispuso el señor Guerrero, es decir, Ramón Emilio Jiménez Mimilo, que ahora es testigo, y José Arturo Ureña, quien hace un esquema de distribución en que participa el señor Fernando Crisóstomo, quien a su vez es la persona que hace la entrega en efectivo al investigado Víctor Encarnación, quien se encargaba de adulterar la volumetría de la OISOE. Es preciso decir que todo este esquema operaba con la participación directa de Francisco Pagán, como director de la OISOE, que como ustedes saben, ya fue investigado, llegó a un acuerdo, entregó la mayor parte de los recursos, devolvió dinero, eso lo dejaron un poco para la casa, que pudo demostrar, creo, que fue con anterioridad. Con el entonces Contralor General de la República, Daniel Omar de Jesús Camaño Santana, que figura como imputado en este caso, quien hacía el trámite de los pagos sin hacer ningún control a cambio de recibir su porcentaje de los sobornos. La operación de lavado de activos a la que se hace referencia se realizó a nivel financiero y ahí da los números de cheques, un conjunto de cheques, 50 millones, 35 millones, 50 millones, 50 millones, 25 millones, 25 millones. Bueno, eso sigue. Luego de los 100 millones de pesos que recibe Don Alguerrero y José Parate, la forma en que se ha establecido, comienza el esquema de la entrega conocida como la casita. Lugar en el que se recibía el dinero en efectivo, José Ramón Peralti y Don Alguerrero, lo que hacían por igual, entregas millonarias en efectivo a Gonzalo Castillo. La mayoría de las entregas, Gonzalo Castillo, fueron realizadas por Mimilo Jiménez, dice que fue Mimilo Jiménez, que hoy es testigo también del Ministerio Público. Luego de las elecciones primarias del 2019 del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Pagán, por requerimiento que le habían hecho a él, el exministro de Hacienda, Don Alguerrero, vuelve y lo solicita al ingeniero Bolívar Ventura, más recursos, estableciendo el señor Ventura, que no era posible, que estaba prácticamente quebrado. Y ahí se plantea que no se preocupe, que buscaría un formato para no perjudicarlo financieramente. Y efectivamente se da continuidad a la modalidad de adulterar las ubicaciones, pero en esta nueva etapa todos los recursos que se sacaban son por la modalidad para la estructura, o sea, no para él ya. Se buscaron otras obras. Vamos a bajar hasta donde están estos cheques citados. Siga, siga, señor director, siga subiendo. Ahí, quédese ahí. Ahí ven ustedes ese cuadrito. Ese cuadrito es cómo se hacía en la transferencia a un empleado, que era un empleado de la oficina de Bolívar Ventura, que son los cheques de 141 millones, 625 mil, 93 millones, 545 mil, 15 millones, 100 millones, 143, 15 millones, 49, 145 y 704 millones. Entonces, todo al final son 704 millones, suman el dinero que era reportado a través de transferencia a una cuenta en pesos de un empleado de la oficina del contratista, en este caso Bolívar Ventura, que ahora es, tanto él como el empleado son testigos en la acusación. Esos cheques fueron cambiados por los empleados de Bolívar Ventura, hoy testigos de la imputación, Luis Joaquín Félix y Jorge Cecilio Mena en el Banco de Reservas, que lo utilizaban para esta operación. Dice que, bueno, cómo se materializó, vámonos a la siguiente página, que viene un tema que también figura mucho. Hay dos temas, que son el de las expropiaciones. Vamos a seguir. Síganos a pura hasta que encuentre un cuadro. Ese cuadro que ustedes ven ahí son las expropiaciones, y son cantidad de dinero, 53 millones, 361 millones, 85 millones, 275 millones, 669 millones, 1,288 millones, 474 millones, 645 millones, 6,451 millones. Son cifras mega millonarias. Y esto, evidentemente, necesitaremos otro día para poder definirlo, destacarlo, y uno poder verificar el alcance de todo esto. Hay una parte que está dedicada a Ángel Locuar, como abogado, que ustedes lo vieron en los medios, hablando bastante de esto. Dice que trató de intimidar al equipo de la Contraloría, así dice el Ministerio Público. Y, bueno, dice que Mimilo Jiménez entregó directamente al imputado Gonzalo Castillo 3,956 millones de pesos, y quien lo recibía en efectivo, en bolsas y en maleta de viajes. Dice que recibían el dinero, 3,957 millones. El tema del financiamiento de la campaña y los partidos es un tema todavía pendiente, que ni siquiera en la ley electoral han podido regular. Es una locura. Eso es una locura de dinero. Eso no es lo que se dijo que se había gastado en esa campaña, es la quinta parte de eso, la parte legal. O sea, 3,957 millones, dice el Ministerio Público, que lo entregó Mimilo Jiménez y Mimilo Jiménez es testigo. Eso está en la página número 9. También había bancas de apuestas, bancas deportivas y de lotería, que estaban de forma ilegal. Bueno, pues a esas le cobraban una partida económica, y entonces le dejaban operando, pero tenían que pagar su soborno. Bueno, ay, Dios mío. Cuando uno va leyendo esto, es una cosa muy seria. Uno se queda corto pensando cómo es que se instrumentan todos estos casos. Impresionante. Evidentemente, todo esto habrá que sostenerlo en un tribunal. Esto será sometido al escrutinio. Y la gente, ustedes no han visto ningún imputado que diga, déjame llamar a una orquesta de música. Porque si está ganado, si está todo bien, dice, déjame llamar a una orquesta, voy a festear que el Ministerio Público me está acusando de este disparate. Llaman los mejores abogados para discutir en los tribunales de la República los términos de la acusación. Así será. Será en los tribunales de la República. Hay que decir que a todo el mundo se le supone siempre la inocencia, aunque nos cueste muchas veces, y que tienen derecho a un juicio justo. Y que este tipo de proceso es de profundo interés del pueblo dominicano porque al final del día, ¿quién paga la cuenta? El pueblo dominicano es como que usted se junta con un grupo de amigos y al final usted ve que todo el mundo, usted compra la bebida y la cosa, nadie paga un chelé, todo el mundo se va y usted no se bebe ni un vasito de agua. Entonces, pero vea, acá yo estoy pagando la cuenta, fulano, ¿qué pasó? Dice, ¿y por qué tú me llamas a mí por lo que yo me tomé anoche? Bueno, porque yo fui a pagar la cuenta, fulano. Bueno, eso mismo pasa con el pueblo. El pueblo paga las cuentas. Nunca se nos olvide de eso. Vámonos por el día de hoy. No hay tiempo para más. Mañana es otro día. Aquí estaremos cuando sean las 11 de la mañana. No hay tiempo para más. No hay tiempo para más. No hay tiempo para más.